Jacobo Grimberg era de los científicos más adelantados del mundo. Él, al igual que Tesla, fue una persona totalmente avanzada en su época. La CIA estaba interesada en Jacobo porque investigaba el cerebro. Nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y qué le pasó a Jacobo? La desaparición de Jacobo Grimberg es un gran enigma. ¿Está vivo? ¿Y si está vivo, qué ha encontrado? Esas son las preguntas que nos hacemos todos. Hay personas que siguen sosteniendo que la Matrix es real. Vivimos en un mundo holográfico generado por nuestra mente. Millones de cerebros conectados a una mente colectiva de colmena transforman a la matriz de la realidad. Los que han logrado descubrir este secreto han podido manipular la realidad, viajar al pasado, al futuro o hasta cruzar a otra realidad. Así como simplemente vibrar a otra frecuencia y pasar de un mundo a otro. Algo similar a cambiar la estación del dial de la radio para pasar de una emisora a otra, sintonizando la frecuencia elegida. Jacobo Grimberg fue un neurofisiólogo y psicólogo mexicano que a través de todas sus investigaciones logró descubrir que toda la especie humana vive en un mundo que no es real. Él lo llamó el holograma. La ciencia ficción transformó esta idea en primado negativo La Matrix hoy es un término que se utiliza para llamar a la realidad en que vivimos. ¿Estamos en un programa de computadora? Está tan difícil de creer. El entretenimiento de Hollywood nos dio la idea de que la Matrix es solo una historia de ciencia ficción donde aquellos que puedan manipularla como Neo tendrán poderes ilimitados dentro del holograma. Pero según Jacobo, el holograma es real. Sus investigaciones no solo demostraron que todas las mentes están conectadas a un holograma sino que él mismo logró conseguir la fórmula para salir y entrar de él. Esta investigación, que sería plasmada en libros y conferencias, jamás salieron a la luz, ya que Jacobo desapareció sin dejar rastro. El reconocido doctor Jacobo Greenberg desarrollaba su teoría sintérgica que cambiaría para siempre la forma en que interpretamos la realidad. Sin embargo, cuando su investigación parecía estar a punto de concluir, Jacobo Greenberg desapareció de un día para el otro sin dejar rastro alguno. Así de la nada se desvaneció. En este informe daremos una mirada al hombre que descubrió uno de los secretos más prohibidos de los que controlan este mundo. Esta realidad, esta Matrix, este holograma. ¿Acaso nuestro entorno es real? Hay un experimento de mecánica que sacan un par de milagros que confundan la mierda de todos los científicos que empiezan a buscar respuestas y razones por qué y que encuentran que la única respuesta y razón por qué que no hace sentido es que esta es la realidad virtual y la consciencia es la computación. Y millones de personas jugando simultáneamente y ves donde las cosas van con la realidad virtual entonces eventualmente esos juegos serán indistinguishables de la realidad. Si sea tan realista, no podrás ver la diferencia entre ese juego y la realidad como sabemos. ¿Cómo sabemos que eso no sucedió en el pasado? ¿Se puede alterar el programa con la mente? Jacobo afirmó que sí y lo demostró porque el mundo en el que vives es falso. Bienvenidos al nuevo amanecer. Déjame decirte qué haces aquí. Viniste por algo que sabes. No puedes explicarlo, pero lo sientes. Y eso que percibes te ha traído a mí. Para ponerlos en contexto con el informe voy a explicar algunas cosas que nadie ha dicho en todos los documentales que hay sobre Jacobo. Estas habilidades que él tenía o logró desarrollar a lo largo de sus investigaciones son cosas que todos podemos lograr. Para ejecutarlas, simplemente hay que entrenar la mente y por supuesto tener el conocimiento de cómo hacerlo. Y lo más importante es creer que es posible. El ser humano está apagado, por decirlo de alguna forma. Y la élite iluminada controladora así lo quiere. Su agenda es alejar a la especie de todo conocimiento posible. Y todo lo que hacen es para que siga desconectada. Cuando uno habla del despertar, muchos no saben lo que es. Y creo que este informe te dará la guía correcta para que finalmente lo entiendas. Es encender al ser humano con sus capacidades divinas. Los humanos de este planeta que están encendidos pueden lograr cosas que a simple vista parecería magia real. Sin embargo, esto no es ningún truco. Todos tenemos la posibilidad de evolucionar, aprender y elevarnos al despertar. Los iluminados basan sus agendas en hacer todo lo contrario. A ningún amo le gusta que su esclavo sea más inteligente o poderoso que él. Por lógica conclusión, alejar a la especie humana de todo conocimiento es su tarea diaria. Jacobo logró descubrir los secretos del holograma. Esto le permitía tener habilidades que a la creencia actual son cosas imposibles o ridículas. Sin embargo, estas habilidades son dignas de los propios creadores de la raza humana, los Anunnakis. Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Es decir, los extraterrestres creadores de nuestra especie, a simple vista, son iguales que nosotros. No notarías la diferencia al verlos. Sin embargo, ellos portan el conocimiento para tener habilidades distintas. Y que nosotros, apagados, por el momento, no tenemos. En 1989, tuvimos catalogue de 57 diferentes especies. Tenemos individuos que se vean muy bien como tú y yo, que podían caminar entre nosotros y no podrían ver la diferencia. Excepto por algunas de las cosas que podrían ser capaz de ir adelante, incluso en una sala oscura, y tocar un objeto, y ir adelante y identificar cuál color ese objeto podría ser. Él empezó a practicar, por ejemplo, telepatía, telequinesis, y también algo que yo aprendí con él fue la dermopercepción con los niños, ¿no? Que les venda los ojos y los niños se empiezan a ver a través de la piel de sus manos. Y él realmente se dedicaba a todos esos fenómenos que podrían parecer paranormales, pero para sustentarlos. Él tenía un laboratorio muy grande en la UNAM. Una de las investigaciones más sorprendentes de Jacobo, que llegó a límites inesperados, llamó la atención de agentes de inteligencia de Estados Unidos. Él logró descubrir que dos cerebros se pueden conectar entre sí. Pero no solo eso, sino que todos los cerebros dentro del holograma están conectados a modo de colmena, en algo que él llamó la teoría sintérgica. ¿De qué investigaciones estaba realizando Jacobo? Planteaba realizar una replicación sobre el potencial transferido, pero no en una misma locación, sino pensaba realizar una replicación con una persona en México y entiendo que una persona en India. Recibe un estímulo una persona en la India, habiendo tenido ya una comunicación con otra persona en América. Ya que hay esa empatía, la persona de la India le aplica un estímulo, ya sea visual, eléctrico, no sé cómo lo había pensado. Y en ese momento, aquí en América, existe esta respuesta. Ese es el potencial transferido. Él basándose en un principio de física cuántica, que es la paradoja Ebsen-Podotsky-Rothsen, que fue comprobada en el año 1982 por Aspect en París, indica que dos fotones que interactúan juntos cuando los se separan y uno lo mandás a una punta del universo y otro lo mandás a la otra punta del universo, si a uno le cambiás el radio de giro, automáticamente cambia el otro. O bien tiene que haber algo que viaje más rápido que la luz, o por debajo está todo conectado y está todo relacionado. Y Jacobo Grimberg quiso probar lo mismo con los cerebros. ¿En qué consistía el experimento? Vos ibas, en este caso yo fui con quien era mi pareja en ese momento, estábamos 20 minutos a tratar de que la unión entre nosotros sea lo más que se pudiera, y después, acá cada uno íbamos en una habitación aislada electromagnéticamente, nos ponían electrodos en nuestras cabezas y simplemente teníamos que quedarnos mirando o concentrados, o mirando al frente, digamos. A uno de los dos, no sabíamos quién de los dos era, de pronto había emisiones de un flash, que obviamente el electrodo del cerebro de esa persona que le llegaba el flash lo captaba y quedaba registrado. Pues bien, lo que descubrió Grimberg, que en el 25% de las personas que lograban una mayor interacción, el cerebro, no la conciencia, no es que la persona decía había una lucecita, sino en el registro electroencefalográfico quedaba grabado que en el momento que la otra persona se alterara el registro porque llegaba el flash de luz, también quedaba en la otra persona. Lo cual probaba que estaban esos cerebros conectados. Y Grimberg iba más allá, él tenía una teoría, la llamaba la teoría sintérgica, diciendo que en realidad todos los cerebros están conectados, todos estamos conectados. Lo que ocurre es que no podemos estar procesando toda esa información porque obviamente nos volveríamos locos, sino que quizás exista un campo que unifica a todas las especies y todos estamos conectados. Jacobo descubrió prácticamente lo mismo que Tesla. Él decía que todo estaba conectado, el universo es un gran programa y ahí dentro está toda la información para quien pueda y sepa utilizarla. Los amos y dueños del mundo harán lo imposible para que nadie acceda a esa información. Y ese es su máximo secreto. Su teoría importante es la teoría sintérgica, de síntesis y energía. Él aquí decía que todo el universo está contenido de material, lo que por ejemplo los hindúes le llaman el archivo akáshico, o al inconsciente colectivo, o desde Platón que le llamaba el mundo de las ideas. Estas ideas no son muy nuevas. Tienes que el Buda diciendo que esto es una simulación. Él no dijo simulación, él dijo que es una ilusión. Todo está contenido ahí. Y él decía que había una interrelación entre la mente humana y este campo cuántico que ahora le llaman el campo cuántico y que se formaba con un holograma, que todos perteneciamos como a una matrix donde estábamos. La naturaleza illusora de lo que llamamos la realidad física, el hecho de que la solididad es delusional y que vivimos en una realidad holograma, la realidad illusora física física que es solo un nivel de muchos multilevelos. La gente cree que hay una realidad, pero hay muchas cosas de ellos que están snagando con las ruas. Lo que hacemos en una parte es lo que pasa en otras partes. La gente cree que están viendo todo lo que hay que ver en el espacio que estoy mirando. No, no. No, no. Están viendo una pequeña banda de frecuencia llamada la luz visible, que es tan pequeña que es ludicrante. Y el resto de lo que existe en este universo, y incluso la ciencia de la maestría diría esto, aunque es la ciencia de la ciencia de la ciencia, pero incluso la ciencia de la ciencia veía esto, que la mayor mayoría de lo que existe en este universo, en energía, materia, masa, lo que sea que quieras llamarla, son diferentes formas. La aventura de Jacobo Greenberg se transformaría en extraordinaria y llegaría al límite al conocer a una curandera psíquica. Según él, esto tendría dos finales, o embarcarse en una historia donde la mente no tendría límites, o desenmascarar a la curandera tramposa. Para su sorpresa, la señora manipulaba la Matrix. Desde ahí inicia su periplo, ahora sí, experiencia extraordinaria, en la que él se da cuenta que el mundo no es como nos lo han enseñado en la ciencia tradicional ortodoxa de las universidades. Las investigaciones de Jacobo llegaron a lo extraordinario, tal vez se podría manipular lo más preciado, el tiempo, viajar con la mente al pasado o al futuro, y tal vez no con la mente, sino también con el cuerpo físico. Si tú lograses salir del holograma, podrías viajar hacia el futuro y ver qué va a suceder en la realidad en que vivimos. Podrías ir al pasado, pero es que además tendrías un poder tremendo para deformar nuestra realidad, como hacía Pachita la curandera psíquica. Los científicos que se atreven a hacer algo así son tremendamente criticados y tremendamente denigrados. Jacobo descubrió el verdadero secreto de cómo nosotros interpretamos la realidad. Este tremendo conocimiento llegó a los oídos de agentes especiales de la élite, y de un día para el otro, en un abrir y cerrar de ojos, Jacobo desapareció para siempre. El doctor Greenberg afirmaba poder demostrar la veracidad de su teoría sintérgica, lo que cambiaría para siempre la forma en que interpretamos la realidad. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1994, a los 47 años, Jacobo desapareció. La desaparición de Jacobo Greenberg es un gran enigma, un gran misterio. Sucede en 1994, y hay una cantidad de elementos que la hacen tremendamente extraña, tremendamente inverosímil. Los egipcios ya decían que el universo es una creación mental, que el universo es mente. Llega a la misma conclusión y además lo explica en sus libros a través de una serie de formulaciones matemáticas. Abrí con los dedos una apertura de la piel de alguien, meter la mano, sacar un órgano que estaba echado a perder, un órgano que tenía cáncer, por ejemplo, cerrar los ojos, levantar la mano y que por harta de magia le apareciera un órgano compatible a esta persona. Le aparecía en la mano, por ejemplo, un pulmón, insertar el pulmón, hacer nada más así unos pases con la mano que el pulmón se reconectara, con las dos manos, cerrar el homóplato, cerrar la piel, pasar la mano por encima y que no quedara ni una zona cicatriz. El gobierno de los Estados Unidos habría estado muy al pendiente dentro de todas las investigaciones del doctor Jacobo Greenberg. ¿Qué podríamos considerar realmente que investigó el doctor Jacobo Greenberg y que estaba detrás de ello y que a lo mejor descubrió que les llamó tanto la atención? Y si es así entonces, a esta fecha, ¿está vivo? Y si está vivo, ¿qué ha encontrado? Gente que ha incursionado en estos procesos de la mente a nivel científico ha tenido como unos finales especiales, ¿no? El reconocido doctor Jacobo Greenberg desarrollaba su teoría sintérgica que cambiaría para siempre la forma en que interpretamos la realidad. Sin embargo, cuando su investigación parecía estar a punto de concluir, Jacobo Greenberg desapareció de un día para el otro sin dejar rastro alguno. ¿Por qué el científico abandonaría todo en la cima de su carrera? Esta es la segunda parte del informe de Jacobo Greenberg, el hombre que descubrió que la realidad en que vivimos es un holograma donde los avatars que la habitan, o sea, nosotros, estamos todos conectados entre sí y damos la forma a la realidad. Jacobo Greenberg aseguraba que la realidad que todos conocemos es tan solo una representación mental, una construcción generada por nuestros cerebros a la que bautizaba como el holograma. Greenberg podría ser solo uno de muchos investigadores que opinan lo mismo, sin embargo, sus anécdotas, estudios e investigaciones llevaron a esta teoría a límites inexplicables. Lo que hizo que esta historia sea realmente increíble es que Jacobo hasta el día de hoy ha desaparecido de la faz de la Tierra. ¿Qué pasó? Que no dejó ni sus papeles arreglados ni nada de esto, ni nada que pudiera dar pues una versión, nadie sabía nada. Justo cuando Jacobo estaba por terminar su tesis, su trabajo y no solo demostrar esto, sino hasta enseñarlo al mundo y aplicarlo para aprender cómo salir o escapar del holograma, Jacobo desapareció sin dejar rastro. El doctor Greenberg afirmaba poder demostrar la veracidad de su teoría sintérgica lo que cambiaría para siempre la forma en que interpretamos la realidad. Sin embargo, el 8 de diciembre de 1994, a los 47 años, Jacobo desapareció. Pero él no fue el único que desapareció. Su mujer, meses después, se esfumó también como por arte de magia. La mujer morena que acompañaba al doctor Jacobo Greenberg era Teresa Mendoza. Esa mujer que se aseguraría sería la última de las parejas del doctor y que siempre estaba muy al pendiente y estaría ahí acompañándolo en todo momento. Después, con el tiempo, se aseguró que era una chamana, era una mujer de poder y que tenía un conocimiento tremendo. Pero también se dijo que podría haber sido una mujer de la CIA. Es decir, que el gobierno de los Estados Unidos habría estado muy al pendiente dentro de todas las investigaciones del doctor Jacobo Greenberg. Nadie jamás los volvió a ver. No se sabe si están muertos o vivos, pero se dice que el ojo de la élite que todo lo ve se posó sobre ellos, ya que este conocimiento no se le puede dar a la humanidad. Así que una de dos, o lo eliminaron o lo reclutaron para que siga trabajando por ahora para ellos. Jacobo descubre que el poder de la mente humana no tiene límites ya que vivimos en una simulación. Esta se puede alterar o modificar si sabemos cómo hacerlo. Y no solo eso, sino hasta viajar al futuro de la simulación o al pasado. Es como si la realidad fuera una película y el protagonista saliera de ella y pudiera rebobinarla o adelantarla. Y aunque parezca una locura, en esto se basan muchas visiones de personas con habilidades para ver el futuro. ¿Cómo es posible que alguien pueda ver el futuro si todavía no existe? ¿Todavía no pasó? La respuesta es que si lo ve es porque en realidad sí pasó y es solo una película donde el vidente adelantó la cinta. El holograma o la Matrix que es lo que solo puedo ver y tocar. Si tú lograses salir del holograma podrías viajar hacia el futuro y ver y ver qué va a suceder en la realidad en la realidad en que vivimos. Podrías ir al pasado pero es que además tendrías un poder tremendo para deformar nuestra realidad como hacía Pachita la curandera psíquica. Los científicos que se atreven a hacer algo así son tremendamente criticados y tremendamente denigrados. En este informe vamos a ver la desaparición de Jacobo Greenberg su esposa y cómo tuvo la conexión con Pachita la curandera la mujer que sanaba a la gente haciendo materializar órganos en su mano a la vista de los que presenciaban la sanación. Antes que nada voy a dar una opinión sobre lo que se denomina la cirugía psíquica el arte de Pachita la curandera ya que esta técnica o práctica es bastante polémica y milenaria. Hay cientos de chantas y estafadores haciendo esto y no cuentan con ningún poder o habilidad. Es simplemente una estafa que juega con la salud de la gente. Esta curación divina donde el médico brujo chamán o como quieran llamarlo opera a una persona solo con el poder de su mente sacándole el tumor maligno adelante de los presentes. Esto fue muy popular en los 90 y muchos de estos estafadores fueron desenmascarados pero eso no puso fin al asunto hasta el día de hoy las personas enfermas siguen acudiendo a estos estafadores con la fe y con el dinero para ser curados. Lo curioso es que por más que el médico brujo no tenga ningún poder la persona en algunos casos es curada pero ¿cómo es esto posible? Si solo se trata de un tonto truco de magia donde el chamán ya en su mano tiene una ampollita con jugo rojo y algunos pedazos de hígado animal para simular la operación fíjense en este video que pude encontrar como este estafador al colocar sus manos sobre el hombre cierra dos dedos es obvio que ya en su mano él tiene lo que luego desparramará y cortará con ese cuchillito tapándolo con un trapo blanco para no develar su truco visualmente es impactante pero no es más que un burdo y tonto truco la gran pregunta es si esto no es más que un fake ¿cómo es que el paciente se cura? ¿no se le extripó ningún tumor? ¿por qué el paciente es sana? la realidad es que la historia siempre cuenta los pocos casos que funcionaron y no los miles donde el paciente no le pasó nada y la persona finalmente murió pero tomando como referencia a los pocos casos exitosos se cree que esta técnica solo le hace querer al paciente algo que no es real y la mente al estar convencida de que fue curada realmente cura el cuerpo es una especie de la ley de la atracción donde la mente crea la realidad para que funcione la mente tiene que ser engañada por completo y de esta forma modifica la realidad claro que todo es posible porque la realidad es un holograma si no que importa lo que crea la mente si la materia física no se puede modificar con el pensamiento pero si una matriz holográfica ¿estamos en un programa de computadora? está tan difícil de creer por eso la única explicación para que ocurra un milagro así es que el mundo no es real es una ilusión es una matrix un holograma tal cual lo definió Jacobo Greenberg Jacobo llegó a conocer a una mujer que hacía exactamente la práctica de curar con el poder de su mente y de sus manos Pachita la curandera ella tenía la habilidad de modificar la matrix y curar a la gente pero su acto de magia según algunos testigos había ido mucho más lejos era algo más que un simple truco de magia con la ampollita con el jugo rojo el hígado animal y el pañuelito blanco testigos afirmaban que la mujer materializaba el órgano en su mano de la nada y lo introducía dentro del cuerpo enfermo del paciente era una persona que curaba que agarraba un vaso una botella de alguna gaseosa o de algún refresco lo rompía y al momento operaba la gente de una catarata le sacaba un tumor cambiaba y al momento que metía la mano y levantaba esa misma mano iba curándose el órgano de la persona lo volvía a introducir operaba todo esto eran operaciones psíquicas la conclusión a la que llega Jacobo es que el universo es mental eso nos suena porque los egipcios ya decían que el universo es una creación mental que el universo es mente llega a la misma conclusión y además lo explica en sus libros a través de una serie de formulaciones matemáticas entonces cuando iba a congresos de medicina y les decía yo he visto a una mujer abrir una incisión en un lugar totalmente no escéptico abrí con los dedos una apertura de la piel de alguien meter la mano sacar un órgano que estaba echado a perder un órgano que tenía cáncer por ejemplo cerrar los ojos levantar la mano y que por harta de magia le apareciera un órgano compatible a esta persona le aparecía en la mano por ejemplo un pulmón insertar el pulmón hacer nada más así unos pases con la mano que el pulmón se reconectara con las dos manos cerrar el homóplato cerrar la piel pasar la mano por encima y que no quedara ni una zona cicatriz obviamente Jacobo no se quedó dos días se quedó dos años y en esos dos años tuvo la oportunidad de aprender muchísimo eso fue lo que marcó en su vida realmente la diferencia entre su educación tradicional ortodoxa de la UNAM con estas experiencias y habiendo vivido estos dos años con Pachita es que Jacobo llega a esta conclusión que es lo fundamental del trabajo de él y es que la realidad en la que vivimos es una creación mental ¿acaso esto podría ser simplemente otro truco más? y claro si cualquier mago puede engañar al público con simples movimientos de sus manos si después de todo de eso se trata la magia todos los cirujanos psíquicos que yo he tenido la suerte de investigar en mi vida y por referencia de otros compañeros periodistas son todos un fraude y quiero dejar esto bien claro pero el caso de Pachita es muy excepcional porque amigos míos estuvieron delante de ella y no fueron capaces de encontrar fraude alguno las filas delante de la casa de Pachita eran absurdas pero Jacobo Greenberg se sorprende porque no encuentra fraude en lo que hace Pachita empieza a despertar en Jacobo una curiosidad sumamente extrema sobre cómo estos fenómenos pueden realizarse sobre cómo una persona puede alterar la realidad Pachita le invita a presenciar varios de las sanaciones cirugías energéticas que ella realizaba los pacientes daban unos gritos terribles de dolor pero sin embargo en ellos no quedaba cicatriz así que ante semejante show los familiares y pacientes quedarían deslumbrados y asombrados y sus mentes quedarían atónitas creando la idea la ilusión el engaño de que sí realmente el órgano fue reemplazado la mente al estar convencida curaría por sí sola es decir el poder no estaría directamente en la mente del curandero sino en la mente del paciente que está totalmente convencido de lo que ocurrió Jacobo al enterarse de esta mujer decidió conocerla en un viaje de un fin de semana pero que se transformó en más de dos años primero para por supuesto desenmascararla si era una estafadora sin embargo él no descubrió truco alguno la mujer hacía aparecer órganos sanos en su mano de la nada y los intercambiaba por enfermos lo cual esto llevó a la investigación de Jacobo a límites incomprensibles del poder de la mente y del holograma él dice hay dos opciones o esta mujer es verdadera y será muy interesante conocerla o voy donde está y la voy a desenmascarar llenó una mochila con ropa para tres días y se fue a buscar a Pachita que vivía aquí en el Estado de México y desde adentro una gruesa voz de hombre le dice Jacobo apúrate te estaba esperando ¿por qué llegas tan tarde? y él dijo oye si yo no le avisé a nadie que venía ¿no? él pensó desde ahí inicia su periplo ahora sí experiencia extraordinaria en la que él se da cuenta que el mundo no es como nos lo han enseñado en la ciencia tradicional ortodoxa de las universidades la implacable curiosidad que poseía Jacobo en relación al comportamiento de la mente humana lo llevó a adentrarse en un mundo que parecía estar muy distante de la rigurosidad científica con la que él trabajaba el chamanismo es así como conoció a Pachita la cirujana psíquica Jacobo estaba en lo más alto de su investigación su esposa una mujer poderosa decían algunos era la única que estaba al tanto de lo avanzada que estaba esa investigación y en ese momento es que tanto Jacobo como ella desaparecieron de la faz de la tierra hasta el día de hoy sin dejar rastro alguno este episodio inexplicable se lo conoce como la desaparición de Jacobo Grimberg el hombre que escapó de la Matrix y se transformó en conciencia van pasando las semanas de Jacobo no se sabe nada aunque la esposa decía que sí muy entre comillas hasta el punto que cuando pasan meses ya el tema es muy obvio Jacobo no está hay una pista que nos llevaría hasta Colorado Estados Unidos donde Jacobo estaría en compañía de dos personas de los que se especuló que fueran agentes de la CIA o del FBI es un policía un mando policial mexicano de apellido Padilla Clemente Padilla el que investiga todo esto y él sí le da credibilidad a la pista norteamericana de la pista norteamericana se tira no se lleva nada extrañamente el gobierno mexicano quita a Clemente Padilla de la investigación y luego en ese lapsus también desaparece la esposa de Jacobo Grimberg sin que sepamos a día de hoy dónde está había cosas muy extrañas que no se entendieron y a la fecha siguen sin entenderse si alguien colabora en una universidad lo dices abiertamente no estás haciendo absolutamente nada malo pero también se aseguraría que no hubo una comunicación directa de todas las investigaciones que estaba realizando y para quién realmente estaba trabajando porque sería entonces algo encubierto algo que solamente le competía a algunas instancias de inteligencia de los Estados Unidos todo ese tipo de experimentos que nos pueden parecer una locura los que sabemos bien de las operaciones encubiertas de la CIA son experimentos que la CIA también hizo durante muchos años y ahora me pueden llamar cospiranoico pero existe la posibilidad de que la CIA estuviera interesada en el trabajo de Greenberg desde mi punto de vista seguro querían saber santo y seña con quién se reunía con quién hablaba de qué hablaba qué publicaba qué cosa traía en la mente ¿por qué? porque le interesaba se aseguraría que ellos lo secuestraron que estaría trabajando incluso a esta fecha con ellos y desarrollando ciertas directrices sobre todo para cuestiones militares o de inteligencia más misterio aún es que la esposa de Jacobo Greenberg ha desaparecido luego ella misma se esfumó ¿qué le pasó a Greenberg en Estados Unidos? yo creo que nunca lo sabremos el día que desapareció horas más tarde habían llegado pues personal algunos aseguran que fue del ejército otros asegurarían que fue del área de inteligencia de México y otros más asegurarían que fue del área de inteligencia de los Estados Unidos que habrían llegado hasta su oficina y habían vaciado absolutamente todo ¿qué habría dentro de esas investigaciones que tanto les llamaba la atención? ¿qué podríamos considerar realmente que investigó el doctor Jacobo Greenberg y que estaba detrás de ello y que a lo mejor descubrió que les llamó tanto la atención y si es así entonces a esta fecha ¿está vivo? y si está vivo ¿qué ha encontrado? se asegura que cuando una persona logra salir de ese holograma o si lo queremos ver con las palabras más recientes y más conocidas si logramos salir de la matrix la persona se puede convertir en conciencia y al momento que adquieres esa conciencia tu cuerpo desaparece sin dejar ningún rasgo me queda muy claro que con las investigaciones del doctor Jacobo Greenberg me imagino que logró encontrar ese camino esa apertura ese portal para llegar hacia esas otras realidades y realmente como él en varias ocasiones lo dijo convertirse en conciencia sin duda este tema es apasionante y podría realizar un tercer o cuarto informe más con declaraciones inéditas de Jacobo Greenberg si quieres más videos de este estilo y sobre todo de esta temática por favor compartí este video dale un like a este informe y dejame tu comentario para seguir adentrándonos en los secretos de la mente y del holograma llamado la matrix que habitamos mi nombre es Gustavo y como siempre les mando a todos un gran saludo y nos vemos en el próximo informe vamos yo soy un científico yo tengo un laboratorio estudio la actividad cerebral la fisiología cerebral y me invitaron a conocer esta mujer Pachita y a sus operaciones y lo que yo vi ahí en principio contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad y a mí lo que me enseñó esto que vi que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana a partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto el cerebro tiene tal límite en su potencialidad sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo parecería que Pachita estaba localizada como ser sentiente como ser sensible en un nivel de la realidad en donde lo que ella deseaba ocurría yo he tratado de explicar esto en muchas formas y la verdad es que no he tenido mucho éxito y lo último que he pensado que le voy a platicar es lo que más se acerca de acuerdo con mis ideas a un posible entendimiento de lo que sucedía decía antes que el cerebro al interactuar con este campo informacional preespacial como resultante final crea la realidad perceptual ahora lo que yo he pensado es que esta realidad que se crea que es el producto final de un proceso de un proceso cerebral una vez creada tiene una existencia real esto es lo que estamos viendo los colores las formas existen existen en el nivel en este nivel que estoy mencionando son al mismo tiempo un producto final de un procesamiento pero ya que está esto tienen existencia real pero existen como conciencia no existen como materia sino existen como conciencia de acuerdo con esta idea Pachita estaba localizada en esta conciencia directamente ya en la creación ya no había proceso y las leyes de esta conciencia que llamamos mundo que llamamos objetos que en realidad es pura conciencia de alguna manera ella las manejaba y en este nivel no hay pasos intermedios puesto que todo es conciencia puesto que aún los objetos que percibimos son esta resultante final son parte de la conciencia entonces si uno está totalmente localizado ahí si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel no tratas de doblar la cuchara eso es imposible solo trata de darte cuenta de la verdad ¿qué verdad? no hay cuchara ¿no hay cuchara? te darás cuenta que no es la cuchara lo que se dobla sino tú mismo puesto que aún los objetos que percibimos son esta resultante final son parte de la conciencia entonces si uno está totalmente localizado ahí si uno no tiene ninguna duda acerca de que la realidad es ese nivel entonces uno simplemente funciona en ese nivel con las leyes de ese nivel